América Latina presenta un incremento del 8.9% en las exportaciones en el primer trimestre 2021, frente al mismo periodo en el año anterior, consolidando un cambio de tendencia tras la contracción ocasionada por la pandemia del COVID-19, según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La última edición de la serie Estimaciones de las Tendencias Comerciales de América Latina y el Caribe, publicado por el BID, que analiza el desempeño comercial de 18 países de la región, proyecta que para los próximos meses se estima que las exportaciones continuarán creciendo. El valor de las exportaciones de América Latina creció un 8.9% interanual en el primer trimestre del 2021, tras una contracción del 9.0% en 2020. La recuperación responde a la mejora en los precios de exportación, impulsada en parte por los masivos estímulos fiscales y monetarios en varios países del mundo. La tendencia se observó particularmente en productos extractivos como el mineral de hierro, cobre y petróleo, mientras que el desempeño de los agrícolas fue más variado. En 2020, se refleja que existen cuatro países en Centroamérica que experimentaron un aumento en sus exportaciones, destacándose Nicaragua en el primer lugar, seguido de Guatemala, Honduras y Costa Rica, logrando un crecimiento a pesar de la pandemia de la COVID-19.